Estás escuchando a DJ Arboleda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estás escuchando a DJ Arbolea ¡Suscríbete! 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 ... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Nos bendiga. Nos bendiga. Nos bendiga. Vaya, vaya, vaya. No tendrás tanta ayuda. Nunca se sabe lo que puede pasar. ¿Verdad? 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 No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Un pasito para allá. Gracias. Aquí se baila de todo. Aquí se baila de todo. Aquí se baila de todo. Aquí se baila de... Y... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ufff Ufff ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Vamos, chicas latinas. Estás escuchando a DJ Santiago. Estás escuchando a DJ Arboleda.